Mi número era 45. Si me hubieras llamado, no hubieras tenido que venir. Mehmet, ¿quieres hacer negocios o quieres jugar? No vine a esta empresa para vernos todos los días. Yo vine aquí a trabajar porque necesito un trabajo ahora. Pero no dije nada. ¿Por qué estás tan enojada? Por favor, no hagas esto, Mehmet. Es un lugar de trabajo. Y no quiero ningún tipo de contacto que no sea laboral. De ahora en adelante solo somos colegas, Mehmet. No me interesan las sorpresas que tienes para mí. ¿Me entiendes? Y por favor, no lo olvides. Un momento, Gumus. Espera, Gumus. Gracias por ver el mundo. Gracias por ver el video. Salto, Jobus. Gracias por ver el video. ¡Gracias!